Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. Beneficios hepáticos del cardomariano. Ustedes saben que el cardomariano o leche del cardomariano, que en inglés se le llama milk, milk leche, milk thistle, leche del cardomariano, con su principio activo llamado silimarina. Ustedes saben que la silimarina es un compuesto de flavolignanos, o sea, son flavonoides y son lignanos. O sea, ¿qué son los flavolignanos? Son poderosos, poderosos antioxidantes para el cuerpo humano, ¿no? Entonces, una de las principales funciones o beneficios del cardomariano es antioxidante, o sea, que es hepatoprotector, te protege del hígado, ¿de qué? De los xenobióticos, de los radicales libres, de las drogas farmacéuticas, del alcohol, del daño hepático, por anestesia, por lo que sea, ¿ok? Por lo tanto, es una planta que tiene una flor así morada arriba, bien bonita, que parece un faro así en la punta. Familia de las asteráceas. Y te digo que otra de estas familias es, de estas familias pertenece la alcachofa, y yo diría que es la segunda planta más importante para el hígado, pero la número uno, hermano, que regenera la célula hepática. O sea, es una de las cosas más fabulosas que tiene la naturaleza. Es un regenerador hepático. O sea, es antioxidante, por lo tanto, es hepatoprotectora y también neuroprotector. Es un antioxidante hepático, es una planta antiinflamatoria, es una planta antihongos, una planta antiviral, es una planta anticancerígena, evita el crecimiento tumoral definitivamente, y es una planta que te ayuda a regenerar la célula hepática. La célula hepática se llama hepatocito. Entonces, previene la fibrosis hepática. Tú sabes que cuando te va a dar cirrosis, el hígado se va poniendo fibrótico. Pero resulta y pasa que la fibrosis tiene la capacidad de revertirse con esta planta. Es algo fabuloso. Se lo decimos de todo corazón que nosotros hemos revertido varias cirrosis hepáticas con esta planta. Lo que pasa es que hay que, hay que tomarla, hermano. Hay que tomar la planta, ¿ok? Y ustedes saben que es tener una planta que te ayuda a regenerar el hígado. Quiere decir que si tú te vas a salir a tomar alcohol, tómate esta planta, hermano, porque esta planta es antioxidante. Te protege el hígado de la fibrosis, de la hepatitis, ¿ok? De todo lo que tiene que ver con el hígado. O sea, todos los trastornos hepáticos, transaminazas elevadas. Ustedes saben que en la hepatitis las transaminazas se suben a 2.000, a 3.000, a 4.000. Acabo de hablar con un paciente que tenía 4.500 de transaminazas. Les habían diagnosticado una hepatitis autoinmune. Para las hepatitis autoinmunes también. Ayuda a prevenir las hepatitis. Tú sabes que a veces la misma hepatitis causa un daño hepático, un daño hepático para siempre, ¿no? Prolongado, permanente. Entonces, esta planta te ayuda a prevenir eso. Incluso a revertir la fibrosis hepática. Es algo maravilloso. Cuando tú te pones a estudiar esta planta, cardomariano, o leche del cardomariano, milk thistle, con su gran principio activo, que es un flavolignano, un compuesto, pero son tres, ¿no? Se llama la silimarina. Silimarina, la silicristina, la silidianina, ¿ok? Silimarina y silivina. Silivina, silidianina, silicristina, isosilidina, fabulosa. No hay planta en la naturaleza para regenerar el hígado, como esta, cardomariano. Sí, la alcachofa es muy buena. Sin ara, escalimos, sin ara. Pero la, el cardomariano, o leche del cardomariano, es impresionante. Los efectos poderosos, es anti-hipertensiva, además, te protege de los xenobióticos. Tú sabes que los xenobióticos, como los pesticidas, por ejemplo, son todas esas sustancias extrañas que entra a nuestro cuerpo, ya sea por el medio ambiente, que las inhalamos, las consumimos, o las tomamos a través del agua, por ejemplo. Son los pesticidas, todas esas sustancias extrañas a nuestro cuerpo que pueden llegar, o son carcinógenos, o cancerígenas. Entonces, ya tú sabes que esta es una planta poderosa, hermano. No hay más poderoso que la naturaleza, la madre naturaleza. Entonces, anti- inflamatoria, antioxidante, anti-tumoral, antiviral, anti-hongos, anti-hipertensiva, trata toxinas, trata xenobióticos, revierte fibrosis quística, perdón, cirrosis hepática. Sirve para la hepatitis y para la cirrosis, a toda enfermedad de hígado. Ahora, me han preguntado, han llamado al consultorio, oigan bien, no tiene efectos tóxicos secundarios, de nada, o sea, que uno tenga miedo de consumirla, hermano. Lo que causa efectos secundarios son las drogas farmacéuticas. Esta planta no causa efectos tóxicos, de ningún tipo, si usted puede tomar toda la dosis que quiera, a la velocidad que usted quiera regenerar su hígado, a mayor cantidad, mayor regeneración hepática. Ya lo saben, no causa efectos tóxicos, de nada. Y otra cosa fabulosa, es natural, 100% orgánica. Nosotros comercializamos una fórmula que se llama el Miltiesel, combinación, que tiene N-acetilcisteína, tiene dientes de león, tiene vitamina C, tiene vitamina A. Es una fórmula más completa, y tiene además alcachofa. Es una planta muy poderosa, y una cosa les quiero aclarar, hay personas que han llamado a la consulta, a decir, ¿cómo se llama esa planta, doctor, que usted menciona para limpiar el hígado? No, aclaro. Esta no es una planta para limpiar el hígado, esta es una planta para fortalecer el hígado, para rejuvenecer el hígado, para fortalecer el hígado, para potenciar el hígado, para desinflamar el hígado, para bloquear los radicales libres, todo lo que pueda llegar a hacerle daño al hígado, ¿ok? Porque es hepato protector, o sea que tiene un efecto antioxidante poderoso. Pero, además de ser colagoga y colerética, o sea que ayuda a botar bilis, a expulsar bilis, y que ayuda a la formación de bilis, no quiere decir que sea una planta que te va a ayudar a limpiar, para sacar las piedras, los cálculos del hígado y de la vesícula biliar. No, 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 no se confunda. Cuando hay personas que han llamado a mi consulta a decir, ¿cómo se llama esa planta, doctor, que usted dice que ayuda a limpiar el hígado? No, yo no digo que ayuda a limpiar el hígado, que ayuda a regenerar el hígado, a potenciar el hígado, a fortalecer el hígado, a proteger el hígado, ¿ok? A revertir algunas enfermedades de hígado, pero no sirve para eliminar los cálculos biliares, ni las piedras del hígado, ni diluir la bilis. No, 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 señor, para nada. Esta planta no sirve para limpiar el hígado, para limpiar el hígado, tenemos que hacer la limpieza hepática. Que esta planta se da en el tratamiento de la limpieza hepática es otra cosa, pero para hacer la limpieza hepática, nosotros mandamos aproximadamente 300 hierbas diferentes. 300 hierbas durante el tratamiento. Diferentes tipos de plantas, diferentes tipos de hierbas. Entonces, la limpieza de hígado no es el cardomariano. El cardomariano es una planta, es un coadyuvante que nos va a ayudar a proteger el hígado, a potenciar el hígado, fortalecer el hígado, ¿ok? Que quede claro, porque han llamado a preguntar que cuál es esa planta que yo hablo que sirve para botar las piedras. Para botar las piedras o los cálculos biliares, tanto del hígado como de la vesícula biliar. Tenemos que hacer la limpieza de hígado y eso es un tratamiento que dura de uno a dos meses, se lo dice el rey del colo.